El tema judicial es más sobresaliente del país en las imágenes en pantalla que ustedes van a ver en pantalla a continuación. Vemos un impactante video de un sujeto que arrolló bruscamente con su meneta a tres jóvenes que esperaban atravesar la calle. Esto fue en la ciudad Merliot, en la Chiltupán. Fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la alcaldía. La policía identificó al conductor como Ponce González, quien huyó del lugar del accidente y ya fue capturado. Bueno, y además tenemos otro suceso que impactó a la Fiscalía de la República. Ordenó la detención del fiscal auxiliar de la oficina fiscal de San Marcos, Douglas Reyes, por delitos relacionados con la revelación de hechos y acoso. La Fiscalía destacó que Cañas Reyes, aprovechando su posición en la oficina fiscal, accedió a documentos oficiales que debían ser tratados con debida reserva y procedió a divulgar su contenido. Además, se le imputa haber contactado a víctimas para llevar a cabo conductas inmorales.